Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Quantum Break Y contigo más donde lo dejamos con todo el ejército de Monarch disparándonos luego de salir de la máquina del tiempo Pero a ver, esta de estos dos nomás, pensé que habían más Ya, no hay problema, listo, se fue todo el ejército de Monarch Ok, se está moviendo de a poco Creo que acabo de correr, no, no está bien, pensé que había corrido directamente hacia una granada Ya, al menos estos dos son sujetos simples de matar Que se habían afectado por las fracturas en el tiempo y todo eso No hay mayores problemas contra ellos Ven aquí, ven aquí, ay no salte ahí, quería golpear a ese sujeto Bueno, al menos el tipo tiene una pésima habilidad de reacción Es peor que la mía, es la vida real Bien, ¿ganamos? Si es más lejos de la granada creo que estaremos bien Ya, ¿dónde estás Will? Espera, esta parte yo no la había hecho ya Sí, porque ahora va a salir Paul Serene Ahí, ahí sí, vale, ya Supongo que ahora puedo decir Y ahora sí, continuamos donde lo dejamos Exacto, continuamos donde lo dejamos Esto ya lo vimos, ¿lo puedo acertar? Sí ¿Cierto? ¿Lo vimos? Sí, sí lo vimos Yo dejé el video anterior cuando estaba Paul Serene ahí arriba de todo Ahí está, ya, ¿vieron? Ahí sí Ahora sí, bueno gente, continuamos donde lo dejamos Vamos rápido Y, ¿quién puede golpear así? No puede golpear a nadie ¿Puedo golpear a Paul Serene? No, Paul Serene tiene un escudo de tiempo Se está volviendo como, no sé, un ser mitológico prácticamente Le va a salir cola y cuernos y se va a transformar en algo extraño ¿Escudos? Bien, el escudetto Ahí está, ahí está, vamos, matemos al mí, aunque sea uno de estos Ahí está, uno menos, quedan como 20 20 sujetos que controlan el tiempo 21 si me contamos a mí, porque también soy un sujeto que controla el tiempo Ya, otro menos Y me quedé sin munición Dame, dame, dame munición ¿Dónde quedó tu arma? Ahí está, ahí está Ya Ah, ya la agarré Sí, gente, tengo mucho sueño Hoy día me levanté demasiado temprano Ah, 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 ahí lo ¿Me puse escudo? ¿No puse escudo? ¿No puse escudo? Sí, ahí puse escudo Bueno, dije, gente, me levanté demasiado temprano Como a las 6 de la mañana Son como las 2 de la mañana del día siguiente Por supuesto, no viajé en el tiempo Es mejor recalcarlo después de toda la temática del juego Ustedes saben cuál es Y, bueno, en vez de ir a dormir yo dije ¡Ey! Quiero grabar un video para divertirme un rato Así que ¿Qué cosa? Que la cámara se me cambie hacia atrás Y yo no vea qué rayo está pasando Porque estaba detrás de una par... What? Da Fuck ¿Qué? ¿Dónde está Paul? ¿Alguien puede dañar? Juego, especifica, por favor Derrota a Sirene Sirene, por lo visto, está hacia acá ¿Sirene? ¿Dónde está Sirene? Pero, ahí sí se... Ay, ahora saltó Pero, ya, Sirene está viajando Un lado hacia otro No lo veo ¿Ya va a salir acá? O tal vez va a ser una especie de bomba Ay, lol ¿Qué es eso? ¿Dónde está Paul Sirene? Supuestamente ahora te puede golpear, ¿cierto? Ya, pero ya, ¿dónde está Paul Sirene? A ver, ¿qué? ¿Ahora nunca voy a... Desbloqueo a Will? No, pero... ¿Dónde está Paul? ¿Paul? Corre, corre, de socorre Eso me hace que soy bastante peligroso Así que, mientras más lejos de ello, mejor Problema del millón ¿Dónde está Paul? Ah, ya está arriba Ya, no lo había visto Ahora lo vi Ya, ahora está... Espera, no, eso no me alcanza, ¿cierto? Me quedaré aquí Y confiaré en el poder exacto De las construcciones del país Y supongo que eso sería todo Y ahora va a mandar un ejército Ahí está, ¿vieron? ¿Vieron? Ahora mando un ejército Deme esta arma Me encanta esta arma Ah, ya, pero estos son sujetos pequeños No molestan Ahí va a entrar un gigantesco Eh, tenía que hablar demasiado pronto, ¿cierto? Vamos Tiene que recargar en algún momento No sé qué pasó Esa granada no me hizo nada Yo no me quejo Corre, 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 pero No, ¿saben qué? No sé qué No sé qué estupidez hice Sí, esta vez lo admito Fui yo, no fue el juego No fui... No fue... Jack Joy haciendo estupideces No, esperan Esperen, esperen Te... Si me matan ¿Voy a repetir todo esto otra vez? No Ok, gente Para no latear tanto Y hacer tanta estupidez Voy a pausar y despauso Cuando ustedes saben Bueno, gente Ahora que sabemos Dónde se pone Paul Roman La verdad que esto Se hizo bastante más simple Ahí está Ok, Paul Sí, recibe mis balas Recibe mis dos balas Para que... Exacto ¿Vieron? Y ahora sí podemos decir Que continuamos donde lo dejamos Necesito esta ¿Dónde está? Esta Es que espectacular esta arma Ya, vamos a matar A los pequeños primero Ya Voy a tener que mover Porque me lanzaron Esta maldita granada Porque claro Son cobardes No, si no pueden hacer nada Sin granadas Como yo No pueden hacer nada Sin controlar el tiempo Si no No mataría ni uno Ahí quedó su granada Ahí quedó su granada Se la tuvo que Introducir en el ano Sí Porque ahí van las granadas No lanzadas ¿Qué acaba de pasar ahí? No lo sé ¿Te puedo golpear? Sí, te debería golpear No puedo golpearlo No puedo golpearlo Ese escudo creo que Anticronos nomás O sea, antipoderes míos No debería Haber problemas con las balas ¿Cierto? Igual te puedo congelar Las balas antes de entrar A tu campo Y todos felices Puse mi escudo ¿O no? Juego me confunde Contra tus colores La pantalla Sí, no ajusten No ajusten sus monitores Está May Mario ¿Quién puso esto acá? Esto no está Ah, cierto Que viajamos en el tiempo Ah, jeje Sí, desde el futuro No está esta cosa La verdad Esperen, esperen Pero No, esperen Qué imbécil Le va a más grande Estaba Vieron cómo atravesaron Las balas Atravesaron La pared Bueno, gente De alguna manera extraña Mate a todo Lo que se movía Excepto al tipo grande Si lo pensamos bien No es la gran cosa Matar a todo Tipo pequeño Y dejar al tipo grande ahí Pero bueno Vamos a hacer lo mejor Que podamos Ahora Porque uno contra uno Nadie nos va a molestar Nos van a sacar granadas Esperen, había alguien Ah, había alguno Había algún par de sujetos Pequeños detrás Del tipo grande Que no han salido Cobardes Primero que todo Necesito esto Sí, Paul me está lanzando Granadas también Granadas como de tiempo Ya, este imbécil No, no Vieron salió a morir Imbécil Tengo escudo Sí, tengo escudo Para lanzar No, estamos todos Ganamos, ganamos Ay, ay, ay No sé a dónde salió Este tipo Pero no importa No es el tipo grande Molestoso A ti debería poder golpearte Ahí está Vieron, mouse Uno Excelente Sí, podría haberle sacado Las tripas Con esos movimientos Pero le saqué Solo la maquinita de atrás Ya, ahí está Pulse otra vez Ahí está Pulse Pero tú eres la más dolorosa Ok, decepción Pulse Lanzo tu poder mágico Ya, yo me corro acá Me alejo lo más posible De tu explosión extraña Explicando que no me va a llegar acá Ok, sí Vieron, no fue tan Ay, doble, doble ¿Qué pasó? ¿Por qué la cámara me cambió? Ah, ah Ya, amenazó Sí, ok Sí, era doble Dije, ¿por qué la cámara está cambiando sola? El juego me quiere Dice, no, no No puedes ganar por las buenas Te voy a hacer perder por las malas Tengo que saber Qué hacen esas explosiones No O sea, me harán algo de daño Pero es que no Me complica moverme Un lado hacia otro No es mayor problema Eso Me está haciendo Hacer ejercicio Paul Nada más que eso Ahí quedó herido Y todos escucharon Escucharon de como Con sus eyaculaciones Oh Bien Ya, ¿y ahora qué va a pasar? Se va a transformar en un monstruo gigante O algo así Ya, sería buena idea Ponerte un arma Ok, ¿qué va a pasar? Por favor no me digas Que esta cosa de apretar los botones Mientras está la animación Ni nada de eso ¿Cierto? No, ya lo hubiesen hecho Ya me hubiesen dicho Presiono todos los botones Del teclado inmediatamente Ahora Ya La enfermedad que tiene Paul Se llama lag L-A-G L-A-G Como quieran decir Lag Está laggeado El pobre Paul Le acabo de romper algo La columna ¿Qué pasó? ¿Lo acabo de ensartar En algún lado? Bueno Se murió Pero algo ya Es vulnerable Las rapturas del tiempo Y todo eso Bueno ¿Esto habías visto Paul? ¿Esto fue el final de los tiempos? ¿Que te mataba Jack Joyce? Ok Descongela Este sujeto Y que haga Su magia Y de una vez por todas No sé Arreglemos las cosas Digo yo Si la masacre que hay acá Alrededor tuyo Ignorala por favor Mira si Se cayó Y recuerda que estamos en una piscina Si bueno Era una piscina ¿Recuerdas? Y Se lanzó Y no había agua Si No era un sujeto muy inteligente Paul La maquina del tiempo Es como un amplificador Desatará una reacción en cadena Y rejuvenecerá el campo Va a ser un evento universal Te creo Solo haz que suceda ¿Ya? Ok ¿Puedo presionar ella? ¿O van a seguir hablando? La carga de la contramedida está baja Vamos a necesitar un golpe de partículas Cronon Un inicio Ese eres tú Mientras no se haya Alguna estupidez ¿Como que tiene que sacrificarse Jack Joyce? Eso es Jack Joyce Eso es el poder De la fuerza ¿What? ¿Pero por qué Paul Se está moviendo? ¿Estamos retrocediendo el tiempo? ¿Qué está pasando? No entiendo nada todavía Ah, qué ego Jack Joyce Sí, tú tienes una pequeña contusión en la cabeza Amigo Ahora, los tres vamos a tener contusión en la cabeza Y se desvaneció Evaporamos Evaporamos A Porcirin La contramedida Reunió el tiempo en todos lados La destrucción seguía ahí Se perdieron vidas Pero se arregló Jack Will Los relojes siguieron Por favor Vamos Creo que salvamos el universo Sí Sí Bueno, murieron un par de millones de personas Pero salvaron el universo Ha muerto Se fue No sé No importa Amigo Lo vimos saltar como un gato Arriba nuestro ¿Qué pasó con él? Lo que de todas formas Nos dice que Will es un genio, la verdad Construyó todo esto La contramedida, etcétera, etcétera Pero el campo de Major Joyce Ahora está estable ¿Me puedes estabilizar a mí? Por favor Mira cómo estamos, William Pero no hay Razón para creer Que la fractura No fue reparada Wow William Mira a tu hermano Una pregunta más La filosofía de Paul Sering decía Que el tiempo Era un camino establecido Y que nada podía cambiarse En ese momento No estuviste de acuerdo Pero tras todo lo que viste E hiciste Tenemos que saber ¿Qué crees ahora? Tenía razón ¿O es posible Cambiar las cosas? Volveré por ti Uy, lo hiciste Espectacularmente bien Terminó muerta ¿Te acuerdan? Sean o se... Ah, Aiden Gillen Sí, Peter Veilich Pero los créditos del juego Los cuales No tienen música Lo cual lo agradezco Porque significa Que no voy a tener Que golpear al copyright Y bueno gente Eso fue Quantum Break Por lo visto Se acabó Se fini Un final absoluto Y completo Y totalmente abierto Porque no sabemos Qué pasó con Paul Sering Desapareció de la nada No hubo cuerpo No sabemos Qué va a hacer Jack Joyce Con Beth Wilder Que voy a volver por ti ¿A qué se refería exactamente Con eso? Después de todo Volvió por ella Pero terminó muerta Y algo traumada Viviendo cuantos Once años en el pasado Que estúpidamente No aprovechó Para hacerse millonaria También nos quedó abiertos ¿Qué rayos pasó? ¿Qué rayos vieron En el final de los tiempos? ¿Qué vio Paul Sering Que lo llevó A crear todas estas cosas? ¿Y hay algo al final? A ver si un poco de espacio ¿No? Muchas cosas abiertas Que O saldrán un Quantum Break 2 O tal vez salga ahora Martin Hatch Lo habíamos olvidado Absolutamente Estuvo en el centro de todo Seguro entiende Nuestra necesidad De descubrir qué ocurrió Culparán de todo a Paul ¿Qué audaz? Eh Mejor Que todo Cosa mejor que nada Supongo Él y sus delirios Dañaron mucho a Monarch Pero aún estamos A tiempo de salvarla Usted nos conviene No es el mismo Monarch Que conoce el señor Joyce Ah Claro Sus cualidades excepcionales Son obvias Y nuestros expertos Podrían atender Sus necesidades Y aunque yo aceptara Amigo Hatch ¿No sería algo complicado Trabajar con los mismos Que maté un montón de veces? Ya y esto qué es? ¿Qué? ¿Qué? Ah y tengo que decidir ¿Cierto? Era como una decisión Pero se acabó el juego Y por lo visto Si es gente Eso fue Quantum Break Un final bastante abierto En fin Las palabras finales En el respectivo editorial A continuación En el video que sigue Cortito como siempre Una editorial pequeña Donde damos las palabras finales De ustedes Bueno gente Muchas gracias por ver Quantum Break Vean el editorial Para las palabras finales Que opinan del juego Un pequeño review Como siempre etc Que también nos vemos Chao Chao Now we run in circles We will never be apart We'll be strange for them We will dance in the dark Tomorrow is a better day Tear No No